No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta para matarme y echarme al infierno ¿Quién abriré la puerta hoy para ver salir el sol? Y que me apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando en el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no eres parte de mi vida No ha bastado una noche con otro Para echarme la arena y lo sol ¿Quién abriré la puerta hoy para ver salir el sol? Y que me apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando en el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero volver a estar solo Quiero vente hoy Antes de salir el sol yo quiero vente hoy Quiero vente hoy Disfrutar de la pasión, para hacer el amor Disfrutar de nuestros cuerpos Solo tú y yo Quiero vente hoy Antes de salir el sol yo quiero vente hoy Quiero vente hoy Quiero vente hoy Disfrutar de la pasión, para hacer el amor Disfrutar de nuestros cuerpos Solo tú y yo La gloria es de Dios A Madrid La gloria es de Dios La gloria es de Dios La gloria es de Dios